Entra Jesús en el jardín, hora decisiva es. Allí comprende bien el fin, en el Getsemaní. Oh, cómo padeció Jesús en el Getsemaní. A solas contempló la cruz. En el Getsemaní. Bajo mi culpa de pesar, el Señor se postra allí. Sufre Jesús dolor sin par. En el Getsemaní. Oh, cómo padeció Jesús en el Getsemaní. A solas contempló la cruz. En el Getsemaní. 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 Gracias.